Continúa reflejando nuestra verdad. Es premisa para los corresponsales del periódico Gramma, órgano oficial de prensa del Partido Comunista de Cuba, quienes intercambiaron durante varias jornadas en la provincia que igualmente lleva el nombre del Yate de la Libertad. Durante su estancia en el territorio, los periodistas visitaron la comandancia de Fidel en La Plata, el Parque Nacional La de Mahagua, así como otros sitios de interés histórico, social y económico. Igualmente realizaron un intercambio con las máximas autoridades del partido y el gobierno. Los visitantes elogiaron la limpieza de las ciudades, la organización de los servicios y el desarrollo de la Feria Gastronómica Industrial. Participaron además en varias de las actividades que tuvieron lugar en la ciudad Monumento Nacional a propósito de sus 505 años. Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en Gramma, y Manuel Santiago Sobrino, presidente del Poder Popular en la provincia, les explicaron las proyecciones del territorio, a la vez que conocieron sobre el proceso de trabajo que se lleva a cabo en la sede del rotativo. Como parte del encuentro fueron reconocidos varios profesionales de la prensa gramense que han colaborado con el diario. El periódico Gramma continúa siendo prioridad para los cubanos si de informarse se trata. Por ello, sus reporteros y corresponsales son audaces e incisivos, tal y como se necesita en estos tiempos. Desde Gramma sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.